El señor Giraldo Cabrera es el coordinador del gremio de transportadores de Sandoná. Este viernes comienzan las fiestas tradicionales de los transportadores. Don Giraldo, bienvenido. ¿Cómo está la programación? Doctor Miguel, buenos días. Pues la programación hoy es a las cinco y media la invitación de los vehículos de toda clase. Sale a las seis de la tarde de la granja Ospina Pérez, hacia aquí a Sandoná, por las principales calles de aquí de Sandoná. Y luego frente a la iglesia es la bendición de los vehículos. ¿Y luego van a participar en la eucaristía? Y luego entramos a la eucaristía y luego salimos de la eucaristía y hay un hermoso bacaloca para quemarla. Por ahí me enteré que, yo no sé si es este viernes que le van a hacer un homenaje a la señora Estela Quetamá. La familia va a dar un canelazo a la entrada que venimos del file de la granja, ahí en la casa de ella. Y supongo que le van a hacer también al día un homenaje a ella que los acompañó durante tanto tiempo a ustedes en la organización de las fiestas. Pues sí, como que tienen una papallera ahí para animar y toda esa cosa. Y pues de ahí pasamos nosotros para el centro, pues, ¿no? A dar por donde es el recorrido de la Virgen, que bajamos hasta San Francisco y volvimos a la Virgen, a la iglesia, Nuestra Señora del Rosario. Giraldo, ¿cómo está la programación para este sábado? El sábado es a las cinco de la mañana el rezo de la glora. Y luego a las once de la mañana es la quincana, la inscripción de la quincana para que participen todos los camiones, camionetas, todo servicio público. ¿Ustedes, como en los años anteriores, la programan la quincana alrededor del Parque Principal? Sí, señor. La quincana va a ser alrededor del Parque Bolívar. Ahí en el parque, antes de la quincana, tiene que ser la... A todos los conductores que no estén tomando aguardiente, tiene que ser la alcoholemia para la revisión primero, para que ellos compitan ya. Y la quincana no va a ser de tanto de velocidad, sino con obstáculos, para que no haya peligro. Sí, señor. Por la tarde y noche, ¿qué tienen en la programación? A tipo seis de la tarde entramos a la misa y luego salimos a quemar un hermoso castillo y una vaca loca. Giraldo, a propósito de los juegos pirotécnicos, ¿ustedes han hecho la reflexión sobre la utilización de pólvora que día a día ya no se le está utilizando? Sí, ellos vienen con sus permisos y son... ellos están entrenados ya para quemar la pólvora, ya ellos tienen sus permisos y son entrenados para eso, ellos son. Para el domingo, ¿cómo está la programación? Para el día domingo, a las nueve de la mañana es la misa, la misa de fiesta. Y luego vamos a la procesión con la Virgen alrededor del parque y bajamos al cementerio de la ofrenda floral a visitar a todos los difuntos fallecidos. Allá hacen un acto especial, ¿no? Allá hacemos un acto especial, una serenata, algunas palabras de algunos compañeros y luego nos venimos para acá al centro a seguir la programación, que ahí van a hacer el juego de chaza, el ingenio con los conductores de aquí de San Donado. ¿Y microfútbol también programación? Microfútbol también de todos los conductores, sean de camionetas, sean de camiones, de todo, vamos a hacer la competencia ahí del micro. ¿Quiénes, digamos hablando de empresas y de entidades, quiénes les han colaborado, además de las cuotas que los mismos conductores aportan para sufragar los gastos de estas festividades? Bueno, principalmente la señora alcaldesa, la señora alcaldesa municipal de aquí de San Donado, también está como patrocinadora de las fiestas, ¿no? Es una de las primeras que, pues, desde aquí le agradezco yo por la voluntad que ella ha tenido. Y vamos, pues, ahí hay otras entidades que también nos colaboran, doctor Rodrigo Arcos, ahí está don Bayron Zambrano, ahí está Transporte Sandoná, ahí está la empresa, ¿qué es? ¿Sur Occidente? ¿Qué se llama? ¿Ruta Dulce? Ruta, eh, Línea Dulce. Línea Dulce, Expreso Sur Occidente, y también Rutas del Sur y Tras Sandoná, están ahí colaborando, ellos. ¿Establecimientos comerciales de Pasto y de aquí de Sandoná también se vincularon? Sí, señor, también. Un agradecimiento especial a todos los talleres de la ciudad de Pasto, hay unos ingenieros que nos han ayudado, y por ahí, pues, sacamos las fiestas con todas las contribuciones que nos dan, y aquí en la ciudad de Sandoná también nos han colaborado. Y ahora hablemos de los organizadores, ¿quiénes están en la organización en esta oportunidad? Pues aquí está don Diego Guerra Quetamá, de tesorero está don Nicolás Gantiba, de secretaria está Milagros Fajardo, y de coordinador está mi persona, Gilberto Cabrera, para poderlos a ellos guiar de todas las fiestas, porque pues ellos no conocen los que nos colaboran a nosotros. Entonces yo, como un compañero del amigo Ignacio Fajardo, que tanto también batalló para estas fiestas y que las hemos sacado adelante, pues, se puede decir que quedó mi persona. Y entonces yo lo estoy a ellos ya guiando a ellos, lo estoy guiando a ellos para que ellos ya cojan estas riendas, ya para que ellos aprendan ya cómo es de que llegaran a los que nos colaboran en Pasto, en Pasto nos colaboran las buenas personas, los buenos andoneños. Sí, señor. Bueno, don Giraldo, nuevamente a usted el agradecimiento por realizar esta labor y desearles éxitos en toda la programación que va desde este viernes hasta este domingo 7 de agosto. Sí, señor. Bueno, en todo caso, que a todos los colaboradores, a todos los compañeros que también colaboran aquí en Sandoná, a todos los conductores, las familias, que somos unidos, se puede decir, agradecerles y que la Virgen los bendiga a todos los que nos colaboran también de la Ciudad de Paz, Ciudad de Sandoná. Muchas gracias. Muchas gracias.